El día de hoy, Yunes Linares le da una entrevista a Susana Oresti, esto para aclarar todo sobre el tema de que el día de ayer la Comisión de Justicia de Acción Nacional decidió expulsarlos a él y a su hijo por no obedecer, por no votar como ellos ordenaban, a pesar de que los legisladores, cada uno tiene libertad de voto. Pero bueno, ellos fueron expulsados, Yunes Márquez sacaba el día de ayer su discurso y aseguraba que iba a impugnar esto, no porque quisiera quedar en el pan, sino para exhibir que cada legislador debe tener el derecho finalmente, y creo que tiene toda la razón, a votar a favor o en contra de lo que ellos quieran. No tienen por qué ser cepillados por cómo votan, cada diputado es independiente, aunque tengan una bancada. Pero Yunes Linares no tiene la misma paciencia y la misma prudencia, y al recibir ataques y cuestionamientos de por qué lo tratan de corrupto, Yunes empezó a exhibir el cómo Dóriga, este señor Lorente Mola y todos en fórmula cobran para darte entrevistas, no los bajó de chayoteros, a pesar de que Azucena le quiso cerrar el micro, no pudo con la habilidad de Yunes Linares. Vamos a ver el video. Esto es sustantivo. No, déjeme decirle, a ver, ¿de dónde han venido los calificativos? Este calificativo particularmente de traidor. Yo pondría tres rubros, uno de empresarios interesados en que se actuara en contra de la reforma judicial, pongo concretamente un caso, Claudio X. González, que por una parte ofrecía nombrar héroe de la patria, a quien votara en contra de la reforma, y hizo una promoción enorme. Toda una campaña pagaron para que fueran en contra de la reforma a todos los que se pudieran, y particularmente el último voto. Al final, cuando vieron que no estaba claro, lo que hicieron fue una campaña de linchamiento pagada por el mismo. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues que su papá fue a Los Pinos y, perdón, a Palacio Nacional a ofrecer sus servicios. Entonces, por una parte golpean y por otra parte se arreglan periodistas. Dos pillos, López Dóriga y Lórez de Mola. López Dóriga, claro, sí lo son. Pero sí tiene pruebas y todo, ¿o no? Claro, claro que sí, López Dóriga, si le compras, se le permite hablar. Bueno, pero pues es que, mire, acá es mi compañero de trabajo, y si quiere usted decirle algo a López Dóriga, pues dígaselo, pero pues no me gustaría que utilizara este espacio para golpear a un compañero. No, no, permítame. Si usted tiene alguna prueba, ¿por qué no me la manda y lo discutimos particularmente con ese tema? No, ahí sí ya no permiten hablar, ¿verdad? No, 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 no. No, déjeme hablar. A ver. Cuando le compras espacio de su programa o de su tiempo en redes, te echa todas las porras que quieras. Es que no vende espacio de sus programas. Cuando no le compras, te vienen y dicen, bueno, ok, ya no lo venderán antes, sí. López Dóriga, igual le sirve a Televisa, que le sirve a un particular, siempre y cuando sus intereses. López Dóriga no está en Televisa desde hace muchos años, Miguel. Sí, claro, pero durante mucho tiempo le sirvió a Televisa y hacía lo que Televisa le ordenaba. Tercero, un político, un pillo, Germán Martínez Cáceres, dirigente nacional del PAN. Posteriormente secretario de la Función Pública con Calderón. Se hace millonario coyoteando temas en Pemex a través de personas que ubicó en Pemex previamente para coyotear temas. Se hace de un despacho enorme en Coyoacán y se vuelve multimillonario. Pero posteriormente el PAN no le da lo que quería darle, lo que él quería. López Obrador le ofrece ser senador por Morena y es senador por Morena. Pide licencia y lo hace en director del IMSS. Lo chispan del IMSS, se por pillo, se sale del IMSS, regresa como senador independiente. Déjeme terminar. No, pero es que quiero saber dónde está la línea narrativa con el tema original. Senador independiente y posteriormente el PAN lo vuelve a recoger en su seno y lo hace diputado federal. Es decir, un chapulín pillo que hoy es el modelo de político que quieren en México. No, no es así. Ningún traidor ni nada. Pero ¿cuál es la relación con que a usted le digan traidor en el PAN? No, no, nadie les dice traidores en el PAN. No, 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 para nada. No, 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 perdónme. No, no, en el PAN usted está hablando de una persona que es Maco Cortés. El PAN son millones de personas. Yo en Veracruz tengo relación con los mismos fanistas de siempre, con las mismas personas de toda la vida. Me respetan, me quieren, me aprecian y no me dicen nadie traidor. Está usted equivocado. A ver, pues déjeme escuchar lo que dijo ayer Jorge Romero. No, 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 no. Es que si usted me dice vamos a hablar, pues vamos a hablar, ¿no? Que al cabo tiempo tenemos. No, 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 no. Jorge Romero es el... Me está quitando el tiempo. Me están negando la posibilidad de hablar de sus compañeros de trabajo y quiere... No, ya me lo dijo que López Dóriga, que Carlos López... A ver, ya le dije... Que Germán Martínez, etcétera. Oiga... Ahora, ¿qué es lo que usted quería saber si estoy de acuerdo en la... Que para qué se quiere quedar entonces, para qué se quiere quedar en el PAN si están votando a favor de las reformas de Morena? A ver, ¿para qué se quiere quedar en el PAN quién? Pues usted y su hijo... Para votar en favor del país. Para votar en favor del país. Para eso me quiero quedar en el PAN. No tiene nada que ver las reformas de Morena o no de Morena. Las reformas no tienen partido, no tienen color. Las reformas tienen que ver con el bien o con el mal de México. Pero parece que se identifican más con el cambio de país que propone Morena porque ahí votan, Miguel Ángel. ¿Por qué no se va yo una vez allá? Yo no sé a qué se refiere. Al Poder Judicial. Yo me voy a mantener en el PAN. Pues ahí está. Vaya exhibida. Digo, nada es novedad. Nada es de... Nadie sabía qué iba a pasar. Nadie sabía que esto estaba pasando. ¿Quién diría que Dóriga vendía entrevistas? ¿Quién diría que los chayoteros, si les pagan, hablan bien de ti? Bueno, ya digo, era algo bola cantada. Pero cuando te lo dice finalmente alguien de ellos, porque recordemos, él finalmente fue gobernador de Veracruz. Él, vamos a decirlo así, si hubo algún pago de por medio, si hubo alguna lana, pues también él terminó dándole lana, ¿no? A Dóriga, a Azucena, a todos ellos y pues ahora como no les están dando o como les está dando más Claudio X González y compañía, pues terminan lanzándose en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero vaya, vaya sacudida que les puso la... ¿Cómo se llama el señor este? Yunes Linares sobre todo esto. Yunes Márquez un poquito más tranquilo, ¿no? Pero el papá, ese sí, es de armas tomar. Vámonos, señores, al siguiente tema. En medio de la decisión de... ¿Cómo se llama? Que sacaron el día de hoy de Moody's de reducir la calificación de México, los diferentes ataques que ha sufrido la presidencia de la República por las reformas constitucionales impulsadas, sobre todo por el tema de la reforma al Poder Judicial. Pero muchas más venideras también que le siguen incomodando a la oposición y sobre todo a nivel internacional porque ya no van a tener el control total de uno de los poderes que ellos controlaban como entes internacionales. Pues hoy, en medio de esto, celebran a la presidenta Claudia Sheinbaum. Le dan un distintivo muy importante. Sale, finalmente, los líderes, los 100 líderes más importantes de la revista Time en términos de cambio climático y contribución en general a la humanidad. Y uno de ellos, mejor dicho, la única jefa de Estado que aparece en esta lista, la cual arropa a Bill Gates, a algunos alcaldes europeos y al presidente del Banco Mundial, es la doctora Claudia Sheinbaum. Reconocida a nivel internacional por su gran labor y que, bueno, formará parte de las filas de esta edición de Time. Vamos a ver. Ahí está la colección Time, 100 personas por el cambio climático. Y, bueno, salen varios personajes, ¿no? Sale ahí Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, que él es la portada. Sale Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos. Bill Gates, el fundador de, ¿cómo se llama? Break Talk Energy. Y Terra Power, Susan Muhammad, ministra del Medio Ambiente en Colombia. El príncipe Harry, duque de Sussex, fundador de Trabalist. Ana Hidalgo, alcaldesa de París. Y miren nada más quién sale ahí. La presidenta. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sale también don Milola Agún, directora ejecutiva de Energía y copresidenta de la ONU. Y, bueno, algunos personajes más ahí también, algunos conocidos, otros no tanto. Pero, sin duda alguna, la más importante es esto, ¿no? El ver a una jefa de Estado, a la presidenta, formando parte de esta lista. Vamos a leer un poquito lo que dice la revista. Pocos líderes mundiales pueden afirmar que saben tanto sobre la ciencia climática como la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¡Wow! Una exacadémica que contribuyó a la redacción de dos importantes informes para el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Sin embargo, Sheinbaum tiene un camino complicado que recorre si quiere estar a la altura de sus credenciales científicas, mientras dirige un país rico en petróleo, azotado por sequías y huracanes. Sheinbaum impulsó políticas verdes en su papel anterior como alcaldesa en la Ciudad de México, presentando los primeros autobuses eléctricos de la capital, cubriendo el techo de su gigantesco mercado de alimento con paneles solares. Pero debe su ascenso político a su mentor de toda la vida y poderoso predecesor, López Obrador, un nacionalista de los recursos. Invirtió miles de millones en la petrolera Pemex, uno de los peores, dice, contaminadores del mundo y cortó las rodillas. Esto tampoco es cierto. De vibrante mercado de la energía limpia del país, no es cierto. Solo expulsamos a las lacras de Iberdrola, pero bueno. Sheinbaum ahora enfrenta las prioridades conflictivas. Se ha comprometido a seguir apuntalando a Pemex y al mismo tiempo presentar un ambicioso y liderado por el Estado para la transición energética. Todos necesitamos empresas energéticas estatales, públicas y fuertes que garanticen energía limpia a precios bajos para las generaciones actuales y futuras, dijo en su toma de posesión el día primero de octubre. Hasta ahora su plan no tiene muchos detalles. Algunos expertos temen sobre su promesa de invertir 13 mil 600 millones de dólares en energías renovables. No acerque a México a su objetivo del 45% de energías limpias para el 2030, sino permite un mayor papel del sector privado. No, ni lo piensen. Y aunque Sheinbaum ha luchado para ser mella en la crisis del agua en la Ciudad de México, como presidenta, una importante reforma para acceso equitativo en todo el país, Sheinbaum se ha distanciado, dice notablemente, de López Obrador. Es un error falso en cuanto a la retórica verde y si cumple con sus palabras, su mandato de seis años podría convertir a un país rebosante, en potencia renovable, en un líder global, un líder climático global. Pues bueno, ahí también como siempre, ¿no? Como se llama el famoso de la zanahoria y el palo, ¿no? Por un lado te tallan la espalda y por el otro te están siendo insidiosos. Pero finalmente es reconocida la doctora Claudia Sheinbaum por su gran trabajo en la Ciudad de México. Y bueno, esto, pues a ver qué dice la oposición sobre todo esto, porque pues ya no lo decimos los chairos, no lo dice Morena, lo dice finalmente organismos internacionales, la propia revista Time que en tanto le gusta a la fachiza.